¡Hey que tal Wonders! ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal Vamos a continuar con la campaña donde lo dejamos en la partida pasada Estamos en la dificultad más complicada, la nueva que han agregado el modo... ¿Cómo se llama? No sé ni cómo se llama este nuevo modo Pero en el título van a tener la dificultad, solamente puedes usar Tier 3 Y pues bueno, vamos a presentar que ahora el enemigo crea un tornado, ya no tiran meteoritos Tiene un 50% de esquiva, horrible Y nos puede silenciar ¡Drago! Este me va a costar más porque no tengo ningún personaje con liderazgo de ignorar esquiva Entonces vamos a ver que tanto se me logra complicar este pedo Tenemos la ventaja de que bien mal reducimos las defensas Pero sí, nos esquivan muchísimos hits Lo cual en el jefe es donde más nos vamos a dar cuenta Entonces si tienes a cable nivel 70, supongo que sí lo vas a poder utilizar No sé, o sea, también no sé si necesites tener el personaje en plan en 25 con el equipo Pero si tú tienes a cable o a cable en nivel 70, a la madre, en nivel 75 con el equipo en 25 Yo creo que sí lo vas a poder usar aquí tranquilamente Y créanme que sí, se va a necesitar ignorar defensa Porque sí, obviamente se nota que esquiva bastante Digo, ignorar esquiva Porque pues bueno, estamos con el dios ojo de Ronin Que bueno, va a pillar Pero porque le tiramos el tier 3 en todo el hocico Pero si no, si nos hubiera costado un poquito más de trabajo Vamos a avanzarle con la brujita Mételos en trampa Uf, a los que quedaron Bueno, también a los que quedaron por afuera les tocó merma Así que pues bueno Ya muéranse mis amigos Vamos a avanzarle Ay, me metieron en silencio otra vez Vean, hace muchísimo daño Ahora sí, hace mucho daño Pero mucho Vale la pena que en el equipo se lleven a un personaje que reviva Ya sea Fenix Ya sea Silver Surfer Por si pasa algún tipo de fail O sus personajes no se pueden recuperar por el tema del VIP Puedan tener un poco Un poco más de ayuda Tenemos aquí a Bulzallo Bueno, aunque sea así No se pueden recuperar los personajes Lo cual Pues la verdad Créanme que está bastante bien Vamos a tirar también el tier 3 Vamos a ver cuánto más nos logra esquivar Se activó el obelisco en un muy buen momento Ya está muertísimo Perfecto El poder de la brujita escarlata Es excitante Bien, la verdad me traje el mismo equipo Ni para qué perder el tiempo cambiándolo ya Ya sabemos qué es lo que va a pasar Ya sabemos que este equipo se lo puede pasar Y cuando cambie algo en tema en los pisos Yo les voy a avisar Posiblemente hasta el siguiente capítulo Sea que metan una nueva bonificación en el piso De momento los que puedo ver un poco más complicados Son los primeros Por el tema de que no Si no tienes tantos personajes para escoger Se te puede llegar a complicar Porque en plan Que tengas puros que tengan ataque físico No vas a poder jugar la segunda fase Hasta que subas uno de energía Es a lo que me refiero Ya esto es como sea Pues sí que te esquivan más Y la madre hace más daño Pero aún así es sencillo Pues Teniendo los personajes correctos O sea Personajes buenos subidos La verdad es que va a ser súper sencillo este pedo Parece que todavía tenemos Tienen inmunidad, aturdimiento O algo así Ay me esquivó el chasquido del profesor X El buen chasquido del profesor X Mejor ataque, mejor persona Gran ataque, mejor persona Perfecto Electra ha sido finiquitada Y ahora sí Estamos usando el profesor En la partida pasada No lo utilicé Y ahorita sí Ha llegado el momento de utilizarlo Si se fijan Me sale ignorar esquiva Ignorar esquiva Posiblemente el tier 3 Tenga ese tipo de efecto Que tenga ignorar esquiva No me acuerdo Entonces pues bueno Aunque sean efectos muy feos Si tienen ignorar esquiva Pues al menos En este tipo de misiones Sí va a funcionar el tier 3 Pues bueno Así son las cosas Quieto ahí King Pink King Pincillo Que era de pillo Te vamos a dar En la madre Ya estás más muerto Que un peje Lagarto Perfecto King Pink ha sido finiquitado El profesor se lo ha pasado Ostras Con todo y rima chaval Bien Hemos cambiado ¿Qué nos dan ahora? Esfera de energía Lo mismo refleja El daño que recibe El enemigo De los héroes Reduce el daño recibido Orale Tiene probabilidad de aturdir Durante 4 Durante 4 Cuando el héroe Recibe un golpe Te refleja el daño Y reduce el daño Orale Va a estar interesante Este pedo Bien Según yo estoy jugando Una dificultad difícil Digo no es que sea difícil Se supone que cualquiera De estos parguelitas Nos puede Me lleva el chanfli ¿Qué? Ay amigos Se los voy a dejar Porque la verdad Es que son muy parguel Aquí dice Refleja el daño Que recibe El enemigo De los héroes O sea que tenemos Que usar villanos Es que soy tonto Debería de existir Ningún tipo de problema ¿Sabes? Porque somos villanos A ver Vamos a ver Sí Ahora sí Ahora es que soy tonto Es que soy tonto De verdad Ahora te piden Clasificación de villanos En esta etapa Yo creo que las siguientes Nos van a pedir Puros héroes Normalmente Nosotros tenemos Más héroes Que villanos subidos Entonces Pues bueno Esta puede ser Una sección Un poco más complicada Para algunos Para otros pues no Pero pues bueno Aquí tienen a Thanos En acción Por si no lo tienen Si tienen a Cíclope Pues vamos a ver Que tanto logra ser Cíclope Bueno Para empezar Está aturdido Ok Cíclope también funciona Si se fijan Es que dragón Usas a los personajes Más buenos del juego No se preocupen Me va a explotar la cara Perfecto No se preocupen amigos Que estamos usando Cíclope Es relativamente fácil De subir a tier 3 Entonces Pues no pasa nada Cracks A la madre Ya me detectaron Tienen oídos En el trasero Charan 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 Cíclope se barrió El piso Pero facilísimo Entonces pues bueno Obviamente también Quiero usar Anamorcas Ay no Tuve que agarrar A más lento Para tratar de huir Amigos Run Bitch Run Let's go No me digas que ya lo pasamos Yo quería usar Anamor Bien Cambiamos de fase ¿Qué tenemos ahora? Una trampa mágica Que activa Paralización temporal Va a estar bueno Refleja el daño Que recibe el enemigo De los villanos Y tiene una probabilidad De aplicar Efecto de miedo Durante 4 segundos Va a estar bueno Este pedo Bueno también Se me hace algo sencillo Porque tengo Decentemente equipados A mis tier 3 Igual Igual ya de ser Por eso Vamos a irnos Con lunitas Snow por si nos quieren Atorar Pues no No nos pudieron Atorar Pobrecillos No nos pudieron Atorar Estos noobs Vamos a ver Que tanto miedo Tanto miedo Unas chelas Papu Cáigase pues Cáigase pues No se me mueva Ay me metió En congelación temporal Este crack Metió congelación temporal Miedo Que más trucos baratos Tienes Modok Que más trucos baratos Tienes Pues mira Con esto Ey 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 Que pasa crack Que no me pueden pegar Tus súltitos Viva Black Widow Ven otro tier 3 Bastante fácil De conseguir Black Widow Uniforme blanco Nos hacemos intocables Ante esto Bola de parguelas Increíble Increíble Black Widow Increíble Muy fan de este uniforme Soy muy fan de este uniforme A pesar de que a veces No le mete bien hits Soy muy fan de este uniforme Ah es que ya vi Por qué no le mete buenos hits Porque estos pendejados Son los que explotan Ay 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 Ah la madre Ah la madre A la madre Me explotó Un de culipandi Dude Tranquilo Vamos por ahí De pulsillo Por si aquí te agarran Y te hacen la manita De puerco Y te quedas atorado Cuidado Cuidado si les quieren Aplicar la manita De puerco amigos Ya vieron que Puede ocasionar Que casi te maten A tu luna Es now Ya los que no se mueren Son porque explotan Au No me eches tu Concelación temporal Crack Ya me puedo ir Crack Gracias crack La verdad es que Estos Estos Rompecabezas O plusles Están bastante fáciles Solamente aquí La ventaja es Ir con calmita Y salivita Porque si se te aloca La hormona Te terminan pegando En la horta Y te mueres A la shit Porque los enemigos Si hacen daño O sea si tienes que ir En plan Literalmente apenas Los ves Y tienes que utilizar Habilidades Traten de llevar Personajes que tengan Muy buen daño en área En este caso Los tres que llevo Tienen buen daño en área Quiero que se fijen Bueno pues Como no se van a fijar Si ustedes ya los conocen Ala 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 La crack Tranquilo Tranquilos cracks Que ya les llegó Su pan de Su pan de amor Vean el daño en área Excelente Una snow lenta Como siempre Lenta como un caracol Llegamos contra el buen Modo cara de Nepe Le tiramos el tier 3 Y luego esta habilidad Se activa el obelisca Y estaba activado Jejeje Ay 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 Me metió en miedo No me meta el miedo Ala 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 Algo casi me mata Ay las pendejadas estas Ay me mataron Estas pendejadas Au No 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 Lunas snow Sálvate Es lo que les digo En el momento en el que Te alocas Te pegan en la horta Y te mueres A la shit La verdad es que tenemos A Deadpool Para salvarnos Deadpool nos dio La victoria Papus Bueno Deadpool Bien Vamos a darle Nuevamente con El trio poderoso Para terminar con esto Lo más rápido posible Porque estos vean Nada más como entran Y ya están haciendo Daño bestial La brujita La verdad Creo que es de mis Personajes favoritos De todo el juego Es increíble Yo creo que si Ya en tema De personaje Ya me gusta más La brujita Que Iron Man Es que Iron Man Es una mierda Y la brujita Es increíble Es que vean Tiene buena defensa Tiene reflejo de energía Tiene un daño En área increíble Todas sus habilidades Son una tremenda bestialidad Con este uniforme Duncany Avengers Es que vean Nada más ¿Puedo meter este A chispa? No No puedo meterlo En chispa Pero pues si le puedo Romper la madre Ay, ay, ay Pues si Le pudimos romper la madre Mientras yo estaba aturdido Las habilidades Es que vean Las habilidades Tienen Tanto efecto De que se quedan En el piso Que te puedes Quedar quieto Tranquilamente Y los enemigos Se van a seguir Muriendo Es que es Fenomenal Es fenomenal Aquí tenemos Este dúo de mariquitas Vamos a partir La madre De una vez Ay, 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 ay Me metieron Algo de miedo Amigos Mi Silver Surfer No hace tanto daño Porque tiene PC de autoridad Así que pues bueno No esperen Que haga un daño Hiperpecial Me falta cambiar Ay, ay, ay Literalmente Me surfeé Me surfeé Tu pendejada Amigo Perfecto Ay, ay, ay Me metieron miedo De nuevo ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Se me atoró El emulador Se me atoró Se atoró El emulador No puede ser ¿Qué le había pasado? ¿Qué le había pasado? ¿Qué le había pasado? No sé Qué pedo Literalmente Ese sí fue Control mental Y no fueron mamadas Bien Cambiamos de pase 7 con 1 Una trampa mágica Que activa Paralización temporal El enemigo Puede perforar El efecto Superarmadura Barrera Inmunidad Invencible Ojo Y tiene Una probabilidad De atrapar Durante 4 Cuando un héroe Recibe un golpe Bien Me vine con el mismo equipo Nomás para pasar esto Un poco más rápido Porque la gente Si nos estamos tardando ¿Me dejas pasar? Gracias Te quiero A la Fufi A la madre Me alcanzó a pegar El culero Qué pedo Qué mala gente Hola amigos He llegado a hablarles De Jesucristo Nuestro salvador Redentor Perdón No me voy a burlar De eso Sé que a muchos Les gustan Esos temas religiosos A mí no me gustan Pero no es tema Para que no esté burlando Pues bueno Esto está Realmente fácil Activa el tier 3 Aquí en medio De toda la cancha Imposible que me lo esquiven Activa tu obelisco No sé que voló El obelisco Ay me dejó algo vendido El obelisco La verdad A pesar de que tienen El efecto de Romper escudos Y eso Pues la verdad Bastante easy Para Fénix Es que es la diosa Fénix Siguiente estación Parada Parada del autobús Ay Ahí va a atacar Déjenme en paz No me estén toqueteando Las machas No me estén toqueteando Las machas Amigos Por favor Ay no Increíble Te atrapa Aunque usted No lo quiera Te atrapa Está bueno Eso sí te puede dejar En complicaciones Ah pues chido Te puede dejar En complicaciones Bastante interesantes En los cuales No cualquiera Se puede sentir feliz Me han atrapado Tío Pues no Aquí no me vas a atrapar Clark Kent Ah pues sí me vas a atrapar Clark Kent Perfecto Esto por aquí Esto por acá Y esto por aquí Reducimos todas tus defensas Y a dormir Octopoide Perfecto Tercer stage Tercer stage Muévelo Nena Muévelo Nena Muévelo Nena Pobre robot Nunca vi un robot Ser tan violado Como lo que acabamos De ver ahorita Que no cracks Que no cracks No se me muevan Cracks Ay no Me atrapó Me atrapó El tobillo Gracias a Fenix Por salvarme Literalmente Fenix Me salvó La vida ¿Qué pasa Electra? Crack Fier amastodonte Vas a ser mi súbdita En este momento Me gusta Me late ¿Para qué salió Si no iba a salir aquí? No entiendo La verdad No entiendo ¿Para qué salió Electra Si no me iba a ayudar aquí? Como que llegó Nomás a decir Hola buenas noches Ya me voy a mimir Y se fue Perfecto Otro episodio Completado 40 ricos Fragmentos Está extenso Ya habría grabado 40 minutos De la campaña Posiblemente Hasta sale Una tercera parte No sería muy fan De tener que hacer Una tercera parte La verdad Pero posiblemente Sí O tal vez No la termine hoy Aunque creo que No se puede guardar O sea que si me salgo Se va todo la shit No sería nada Fanático de ese pedo Perfecto Perfecto Ya me puedo ir Gracias Vientos huracanados Del norte Te has quedado Atrapado En las trampas De nuestra querida Brujita Les metes El rayo Por el culipandi Perfecto Grita como nunca Yuhuu Otra vez Tu chillón Eh chillón No te me vayas Chillón ¿Qué pasa? Este modo Que es un gran chillón Vamos a ver Si lo puedo hacer En modo sigilo Igual le pega La merma Ave María Oh rayos No puedo hacerlo En modo sigilo Ataca tantos lados Que no puedo hacerlo En modo sigilo La ventaja La ventaja es que yo Nomás llego Y hago así Plup Y literalmente Terminamos con esto Literalmente Terminamos con el sufrimiento De estos amigos No sé cuánto más No sé cuánto más vaya a tardar Ojalá sea poquito Ah ya me abrieron la puerta Yuhuu Nos vemos lentos Que les vaya bien Ok Octopoide Perfecto Atrapado en las garras De Merlin Vientos Huracanos del norte Ya estás muertísimo Crack Gracias por participar Y ser un estorbo Simplemente para que Mi video Dure más tiempo Yo creo que voy a jugar Dos episodios más Son videos bastante largos Pero bueno A quien le interese La campaña Se los voy a echar completos La verdad es que Están muy fáciles Como se pueden dar cuenta Tenemos exactamente Lo mismo Yo creo que ya casi Terminamos Yo creo que es en el 10 Cuando termine este pedo Así que pues bueno Me voy a llevar Ya el mismo equipo Para terminar Yo creo que ya estamos Cerca de finiquitarnos La campaña Ojalá Es que si se fijan Con personajes Que si son buenos Te pasas todo Realmente rápido Pero te pones A Capitán América Iron Man Y Black Widow Y la verdad es que Sufre uno bastante En pasarse los Los mundos De la campaña Ah pues muy bien Yo congelado Y tu que me adelantas Derrota Ultron Antes de que Reinicie el sistema Ok pues bueno Toma reiniciate Este sistema Ultron Ah pero no me duermas Crack Así como crack Toma reiniciate Esta Perfecto Se la reinicio Antes Que la brujita Se pasa todo Literalmente Es una diosa Bien Cambiamos En el 8 Crea un tornado Permite enemigos Atacar a héroes Que han activado El efecto Ignorar blanco Uh eso va a estar fuerte Reducción del 50% De todos los ataques A los héroes O sea Tenemos que llevar Villanos Supongo Se pone interesante Este asunto Ahora el iframe Literalmente Nos lo van a pasar Por el culipandi Nos van a poder pegar Lo cual Era lo único bonito Que teníamos El iframe Y ya no hay iframe Ay 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 Se va a poner Duro Se va a poner duro El asunto Al no tener iframe Va a estar chido Va a estar chido O sea El tier 3 Va a ser una mierda Porque Te van a poder Meter el trancazo En el trasero Al menos De que tenga Atadura Alguna cosa Así El tier 3 Te vas a poder Salvar unos segundos Si no No La ventaja De Thanos Que aturde Yupi O sea La habilidad 3 de cíclope Va a ser una mierda Literalmente Las cosas Como son El tier 3 Se fue al otro lado Del mapa La ventaja De Thanos Es que se recupera Tiene muy buena Defensa Vamos por ahí Vamos por ahí Cracks Vámonos Aquí ya no importa El orden que uses De las habilidades Parece ser Porque literalmente Pues no tienes iframe O sea Si utilizar la habilidad De potencia Cuando toca Pero de ahí en fuera Todo lo demás Lo puedes cancelar Apenas Ataques Vamos a usar Otro personaje Alguien tiene resistencia Al fuego Y no se quien sea Ok Thor sigue vivo Black Bull Sigue vivo Pero no por mucho tiempo Esponja Tier 3 Vamos Si le pueden pegar Vamos a nadar Con la sirenita Bien Vamos a llevarnos A cíclope A ver que Que tanto empeora Este personaje Quitándole el iframe Bueno este no tiene iframe Tiene inmunidad Este si tiene Esta habilidad es una mierda Ya Si de plano ya era mala Ahorita es peor Giro 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 Uff Casi se atrapan Crack Ostras Pobre cíclope Este si Si le va a sufrir Cíclope si le va a sufrir Déjenme les digo En un momento Si le va a sufrir Un poco el cíclope La ventaja Es que se recupera Porque si no se recuperara Sería un Personaje horrible Sería un personaje Horrible Tenemos aquí El buen Iron Moon Con ciclopo Con el octopoya Imagínate un octopoya En la vida real Horrible Pesadillas Perfecto Thanos Relinchale Relinchale Tanos Vamos Vamos Let's go Let's go Let's go Sacan amor También Para que juegue También un ratito Con sus amigos Con sus amigos Los ositos Cariñositos No veo nada En el mapa Hay tantas mermas Que no sé Ni que chingados Se está pasando Se me olvida Que no hay Iframe Estoy bien Acostumbrado Al Iframe Ya O sea Si tú me quitas El Iframe Ya no sé Jugar este juego A no ser De que Le tiras El tier 3 De enamor Que es un destrozo Traseros Todavía Y te pasas El piso Y Ok Vamos a seguir Con el equipo Anterior Porque siguen Reduciendo Los ataques De los héroes Así que Pues bueno La verdad El modo Con tier 3 El modo Campaña Con tier 3 Me gusta Bastante Me gusta Ir a lo loco Obviamente Ah Este es de tiempo Si es cierto Este es de tiempo Recoge antimateria Recógenla Recógenla Papu Vámonos 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 Antes de que te vean Antes de que te vean Perfecto Vamos Let's go boys Let's go boys No sé si me van a ver No hay de otra No hay de otra Creo que todavía Nos pueden quitar El Iframe No me fijé en eso Pero creo que todavía Nos quitan el Iframe Nos quedan 50 segundos Correle nomás De los remolinos Estos Ay hijo Ah bueno Que sea Funciona Dije Chinga Si te reinician Todo el tiempo F Muy fácil Muy muy fácil Creo que no tenía que venir A pegarme con ellos Simplemente Ah no Si Yo tenía que venir A pegarme con ellos Pensaba que era simplemente Huir Pero no Creo que ya no le debe De faltar mucho La campaña Igual Si este video Dura muy poquito No hay una tercera parte Y simplemente La parte anterior Va a durar más No lo sé Ya lo sabremos Cuando terminemos Este business Perfecto Ya llegamos Contra estos amigos Cara de nalgas La verdad es que El tier 3 en amor Revienta Todavía A pesar de todo Sigue siendo increíble El tier 3 en amor Con CTP de ira Es que ya vieron Lo que hizo Literalmente fue Hacerle insta kill A la gente 13 Aparte de que La ventaja De clase También ayuda Pero aún así Bastante bueno Bastante bien Bastante bien Mi amor Sigue siendo De los mejores Personajes A mi parecer No sé No sé Qué chingados Está pasando Yo lo Ay 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 What the fuck Qué es esto Qué es esto Qué es esto Se mamaron Les avientas el tier 3 en la cara Y valieron caca todos Qué fuerte Qué fuerte Qué fuerte Qué cagado se vio ese pedo Literalmente Les avienté el tier 3 de Thanos En la cara Para eso sirve el tier 3 de Thanos Amigos Para que se los avientes A los enemigos A 3 kilómetros de distancia Increíble Perfecto Continuamos Con el mismo equipo Porque están las mismas Bonificaciones Así que pues Vean Cíclope Cíclope Crack Fiera 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 El crack Eh Ah Huevo el cíclope C Larry Ah la madre C Larry Yo no me acordaba Que pasaba esto en la campaña Que pasaban los jets Ah Creo que ya recordé Si es cierto Es true Es true Esto es más true Que fake Aunque me recuerda También a la misión Donde Como si No Ya recordé Ya recordé Ya recordé Ah Y si Ya recordé Salen los 3 personajes Como personajes jugables En el piso Si ya Ya recordé En donde estamos metidos Cíclope Cíclope Como buen personaje Ya está muerto Thanos Como buen personaje Recuperó toda su vida Y Namor Como buen personaje Con poca defensa Ya está muerto Está difícil Eh Te aturden bastante Pero Pues con los tier 3 Debería ser Realmente bastante sencillo Ahora que lo mejor Hubiera sido Que guardara Y yo usara Namor Para tener aquí A dos personajes Pero bueno No creo que pase nada Alá Yo creo que si No lo podemos pasar Tranquilamente Ah Se me olvida Que no tenemos I-frame No existe El I-frame Aquí Vámonos Tiki 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 La verdad Esta batalla Yo recuerdo Que si era complicada Con los otros Tres personajes Y la verdad Es que Tano Solito Por eso es bueno Tener villanos Buenos También en tier 3 Tanto Tano O Apocalypse Cualquiera De los dos Que tengan Les van a funcionar Para estos pisos Si no los tienes Velos subiendo Porque van a hacerse Falta A chinga Que pedo Ah yo dije Ah pinche Tano Wey Se va a poner a jugar Marvel Future Fight En la tablet En la mesa Fácil Hola No me lo pasé Me lo pasé O no me lo pasé No me lo pasé Por qué A ver Me voy a quedar yo con Con amor Por qué no me lo pasé Tienen que quedar Los tres personajes vivos Eso es casi imposible Los personajes usen Los tier 3 Ah Silver Surfer Se murió No me vengas Con esa mamada Por favor A ver Me voy a saltar El texto Este Es que sale Lo mismo No entiendo 8-3 El enfrentamiento Pero ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Pasa? No entiendo Ah chinga Ya lo terminé Creo que ya lo terminé ¿No? Y pues bueno Con ese aquí voy dejando Este video Espero que les haya gustado Si quedó algo corto Si quedó algo corto Yo creo que posiblemente Voy a encimar esta parte Con la otra parte Que había dicho Que iba a cortar Pero que al final No voy a terminar cortando Entonces pues nada Espero que les haya gustado La campaña Y pues nada Dejen un like Y una suscripción Si les late Y pues nos estamos viendo Hasta la próxima Adiosillo cara de pillos Recuerden suscribirse Y dejar un gran like Ya me voy Adiós Fin de la transmisión ¡Gracias!